Yo Le gustaron los excesos bien cabrón Paseando en la MG va el chavalón BVS los diamantes buenos son La clica por él y este lo llama patrón Backpack Boys la ramita pa'l quemazón Por putazos de la vida soy quien soy El barrio de maravilla me trato Quesito en la cachucha y meseta el patrón Las Barbies llegaron al antro Se miran bien buenas cruzándola tranqui Rosas el polvito que las vuelve locas Se siente muy fancy Nos vamos al penhouse tirando elegancia Zumbando en el cari Bailando las mami Del este soy yo Del este soy yo Del este soy yo Del este soy yo Y hasta la cima compa Juan Ángel Cervantes El Ebedior no usamos Michael Kors Me gustó esa chaparrita y otras dos Tirando placa en el este soy el boss Mi madre me bendice y me cuida mi Dios Las Barbies llegaron al antro Llegaron al antro Se miran bien buenas cruzándola tranqui Rosas el polvito que las vuelve locas Se siente muy fancy Nos vamos al penhouse tirando elegancia Zumbando en el cari Bailando las mami Bailando las mami Del este soy yo 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 Del este soy yo